Rafael Peata, si me ayudas graficando con una imagen de Grace Castro, porque justamente ahora me encuentro chateando con ella porque le decía, si puede salir al aire, que bien, que chévere, felicidades por la nena que ya lleva en camino pero justamente hablando del tema, del tema de la demanda con Simón Mora Tiene asma, tiene asma No, mi querido Rafael, mi querido Rafael ¡Ay, caramba! Compañero, déjame decirle que de última hora, chateando con Grace Castro, ella pregunta que qué pasó y yo le pregunto con respecto a la demanda del señor Simón Mora y me dice, no puedo hablar ahora del tema no tengo por qué explicar nada de eso y puntualmente yo le digo, bueno, ok, bebé, si deseas, pero en todo caso, si deseas llevar a la chiquilina a Estados Unidos y me pone, obvio, y eso ya está en trámites, pero no tengo por qué explicar nada del tema a nadie Gracias por preocuparse, bendiciones siempre Yo le pongo, ok, bebé No es bueno hablar de ese tema para nada Es un tema legal, muy delicado, que involucra a mi hija y yo no quiero hacer un circo de esta situación Obviamente, como medio, como Radio Estrella y como programa Viva Las Mañanas Yo lo único que estoy haciendo es tratando de ir a la fuente a preguntarle Así también le voy a preguntar a Simón Mora porque obviamente este medio de comunicación estará presto para las dos partes Tanto para Grace Castro, como fue público hace unos días de que ella habría demandado a Simón Mora porque Grace Castro quiere llevarse a su nena a Estados Unidos y al parecer Simón Mora se opone, pero hemos ido a Grace Castro y esta fue la respuesta de ella Aún sigue escribiendo, vamos a ver qué nos dice Mientras tanto, ¿qué opinas, mi querida Carvajal? Yo creo que ella tiene todo el derecho de hablar de lo que quiera y de no hablar de estas situaciones que obviamente entorpece todo el trámite legal que está haciendo acerca de su nena No olvidemos que es una menor de edad y que por ende ella tiene el derecho de no exponerla o exponerla También recordemos que ella siempre ha mantenido a su hija alejada aunque no parezca de los escándalos y quien se ha atrevido a mencionar y a manipular todos estos temas es Simón Mora con cosas que no tienen nada que ver O sea, las entrevistas que le hacen a Simón Mora son entrevistas totalmente fuera de lugar y que no tienen ningún contexto, que no tienen ningún fin que entorpece cada vez más la situación legal y la situación paternal que tiene con su nena y que está bien, está en todo su derecho de no hablar sobre una menor de edad Perfecto, entendemos, entendemos igual mi querida Grace Castro como te lo dije en el mensaje Felicidades con esa nena que viene en camino No, 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 no